¿Sabías que? Gustavo Adolfo Becker Tras morir y a petición del propio autor, varios de sus amigos decidieron publicar sus obras, no solo para conseguir que fuera reconocido, sino también para que con el dinero que se obtuviera, sus hijos pudieran salir adelante. Y es que como él mismo les dijo antes de fallecer, si es posible publicar mis versos, tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo.